Para concluir con el tema de trigonométricas, vamos a tratar de hablar de esas ecuaciones que vamos a aplicar en el ejercicio para resolver digamos las ecuaciones trigonométricas y para acercarles los diseños, los diseños de ángulos que no se han notado. Recuerden que hay pruebas internas y en todos los resultados que vamos a usar aquí, en ningún momento vamos a usar calculador, todo lo que vamos a sacar de la media. Por eso, imagínense que ahora la pregunta, mira, ¿cuánto es el diseño de 75? 65 en un ángulo notable, ¿cómo lo especulamos? Ah, bueno, observen aquí por ejemplo que si yo lo defino como una sumatoria de ángulos, 75 puede ser 45 más 10, y 45 y 30 son los ángulos notables. Entonces podemos usar ciertas fórmulas para poder calcular esos ángulos que no son notables, pero se pueden definir en función de ellos. En este caso tenemos entonces la zona de ángulos, la meta de ángulos, ángulos que podemos escribir como el doble del otro, ángulos que podemos escribir como la mitad del otro, y así sucesivamente. Vamos a ver entonces, cuando tengamos por ejemplo seno, de un ángulo que lo puedo escribir como la sumatoria de dos, vamos a escribir como la siguiente fórmula. Es bien, para que se aprendan más de esta fórmula, seno, coseno, seno, coseno, de este cambio, alfa y beta, y aquí intercambian, beta y alfa, y multiplican en todos valores. Y en el medio, por lo que se incluye sumando, aquí voy a sumar, este sería la fórmula de la suma, cuando seno de alfa, cuando seno de beta, más seno de beta, cuando seno de alfa. Ahora, que pasa si parece que si no hay coseno de una suma? Entonces, en vez de estar en el segmento seno, coseno dividido, empezando por el mismo coseno, 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 seno, seno. Y este es la fórmula alfa, y beta, y alfa, y beta. Que hay particulares de coseno? De que si hay una suma, no escribo una recta. Ahora, o sea que si es una recta, por ejemplo, es equilibrada, la fórmula es la misma. Simplemente lo que va a cambiar es decir, si en la fórmula es una recta de, aunque seno y una recta de alfa, aquí sería beta. Y para el coseno si es una recta de alfa, aquí sería suma. Entonces, ¿cómo que haría seno de alfa por coseno de beta, menos seno de beta por coseno de alfa? Y para el coseno, ¿dónde tenemos coseno de alfa por coseno de beta, más seno de beta por seno de alfa? Escúchame aquí, sería el mismo alfa de seno de alfa. Recuerden que seno de alfa y seno de alfa es lo mismo. Entonces yo podría escribir aquí, seno de alfa por seno de alfa es el problema. Para seguir con la secuencia. Entonces, observen que aquí, en la recta sería seno alfa por coseno de beta, seno de alfa, 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 seno de alfa. Ahora, ¿qué pasa si ahora a veces tengo un ángulo que lo puedo escribir con una sumatoria de alfa de dos? Tengo un ángulo que lo puedo escribir con el doble de de otro. Imagínense que ahora, ustedes están mandando a calcular seno de 120. Seno de 120 se puede calcular con los mecanismos anteriormente hablados. Pero 120 yo le puedo escribir 2 por 60. Entonces, aquí se puede aplicar seno del ángulo 2. Que por definición, sería 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Perdón, 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. La opción es que aquí sería un caso particular de la sumatoria de alfa. Porque si en la fórmula anterior, la sumatoria de alfa se va al seno. Si alfa y beta son iguales, yo puedo decir aquí que esto es alfa más alfa. Si entienden que son iguales, esto sería alfa más alfa, 2 alfa. Y se describen aquí alfa, 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 alfa. Porque al final que estamos teniendo aquí en conclusión, 2 seno de alfa, coseno de alfa. Que sería, esta es la expresión del seno de 2 veces. Alfa que sería el ángulo doble. Ahora, para el coseno del ángulo doble, ¿cómo nos quedaría el resultado? Nos va a quedar, de hecho, si se puede calcular, por esta misma explicación, nos va a quedar. Coseno cuadrado de alfa menos seno de alfa. Tengan cuidado, porque una cosa es coseno de alfa menos seno de alfa. Y otra cosa es, en la identidad anterior, seno cuadrado más coseno de alfa, que eso sí es 1. Esto es 1. Entonces, esta sería la forma de escribir el seno del ángulo doble y el seno del ángulo doble. Por lo tanto, si quisiera, seno de 120. Ah, mira, seno de 120 es lo mismo que seno de 2 por 60. Entonces, seno de 120 tengo que decir 2 por seno de 60, 4 por seno de 60, pero no es muy rápido. Ahora, imagínate que preguntan, ¿cuánto vale seno de 15? Seno de 15, oye, ¿sería la mitad? Sería la mitad del ángulo. En este caso, ese 15 es la mitad de 30. Si me preguntaste en el 15, no es lo que 30 menos. Ojo, en el 15 es lo que 30 menos. Ahora, 15 causa que puede ser 45 menos 30, que son las fórmulas. Ya depende de cómo lo puedo declarar yo más rápido, porque la de 10 con la prueba es la que cuenta. Entonces, ahí, estas son las fórmulas que también estarían a la mano. Si yo tengo seno de alfa medios, esto se puede escribir en consecuencia como la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Y esta es la raíz cuadrada de... Esta es una ecuación, pero funciona en consecuencia como la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Quiere decir que si me tiene seno de 15, es seno de 30 menos. Esta es la fórmula, escribiendo aquí 3. Y para la cosena, en el mismo caso, escribiendo aquí 30 de 15. Ahora, ya que se conoce la ecuación para la zona de ángulo, la punta de ángulo, y todos esos valores. Vamos a hablar de lo que son los teoremas de seno, y para qué se usan, y cuánto de qué se usan. Recuerden que todo lo que hemos hablado anteriormente es para ángulos de 90 grados donde hay un cángulo rectángulo. Donde un ángulo de ellos es 90 grados. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo ahora? En este caso, que no es un triángulo rectángulo, pues es cualquier triángulo que me coloque. ¿Cómo podría relacionar los lados del triángulo con los ángulos internos? Habíamos dicho que son tres ángulos, son tres lados. Ahora, por definición nosotros vamos a llamar las negras A, B y C. El ángulo que está enfrente del lado A, el ángulo que está enfrente lo vamos a llamar alfa. El ángulo que está enfrente de B lo vamos a llamar beta. Y el ángulo que está enfrente de C lo vamos a llamar gamma. Ahora, el teorema de C simplemente nos relaciona, nos hace una relación, eso también lo vemos en la parte de relación, del lado con el seno del ángulo. Nos lo igualan en tres ecuaciones y nos dicen lo siguiente. El lado A sobre el seno del ángulo que está enfrente es igual al lado B sobre el seno del ángulo que está enfrente, que es beta. Y esto es igual al lado C, que sería este, sobre el seno del ángulo que está enfrente. Esto también lo consiguen en los libros escrito todo al revés. Lo mismo, es simplemente voltear cada una de las fracciones, como que seno del ángulo sobre A, seno del ángulo sobre B, seno del ángulo sobre C. Todos son iguales. Ahora, se recuerda la clase de razones. Esto lo podemos decir que A es el seno del ángulo, como B es el seno del ángulo, como C es el seno del ángulo. Aplicando esas descripciones anteriores, desde aquí nosotros podemos escribir siete relaciones. Imagínense que me dan, yo puedo escribir con esta ecuación, puedo despejar algunas variables que necesiten. O con esta, o simplemente me pido a este uno de las otras últimas. Ahora, tenemos el seno simplemente en relación el ángulo con el ángulo cuando un triángulo no es rectángulo. Ahora, teorema del coseno. Teorema del coseno lo vamos a trabajar en base a este mismo triángulo. También nos va a dibujar otro cambio. Teorema del coseno se usa normalmente cuando mi cómita es uno de los lados del triángulo. Y yo tengo el ángulo que está enfrente. ¿Cómo deberíamos regular eso? Imagínense que con este mismo triángulo a mi me piden el valor de A. El valor de A se consigue poner a la fórmula. Empiezan a decir lo siguiente. A al cuadrado es igual a la sumatoria al cuadrado de los otros dos. Sería B al cuadrado más C al cuadrado. Eso lo voy a detectar dos veces la multiplicación de estos dos por el coseno del ángulo que está enfrente al valor de A. Aquí estaríamos entonces sacando la primera ecuación del teorema del coseno. Simplemente relacionar los lados del triángulo, que son todos los lados del triángulo, con un solo ángulo. Aquí están todos los ángulos con todos los lados. Ahora, ¿qué pasa si se tiene el valor de B al cuadrado? B al cuadrado sería que los otros dos lados serían A y C elevado al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de estos dos lados por el coseno del ángulo que está enfrente a B, que sería B. Y de la misma forma vamos a sacar la tercera ecuación para el lado C. El lado C al cuadrado sería dosis. ¿Quiénes son los otros dos? A y B. Sería A al cuadrado más B al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de A por B por el coseno del ángulo que está enfrente, que sería cambio. Y aquí tengo entonces las tres ecuaciones de la ecuación y verbalmente cómo te las puedes aprender más rápido. Para concluir, vamos a estar hablando de qué pasó cuando vamos a calcular ahora el ceno, coseno, tangente, secante, secante o tangente de un ángulo negativo. Ya dirán, 30 grados es lo mismo que menos, 30 grados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un ángulo es negativo? Para un ángulo positivo se mide desde la horizontal positiva en el sentido anti-horario. Esto me da los ángulos que son positivos, pero los ángulos que son negativos se miden en el sentido contrario, sería en el sentido horario. Estos ángulos, en el sentido horario, son los que se definen como ángulos negativos. Quiere decir que si por ejemplo al menos el seno de menos 30, es 30 grados contando dos ángulos de veces. Pero, nosotros no nos vamos a centrar en esto, en cuál sería el ángulo. Simplemente no nos vamos a decir que si el seno de menos alfa, lleguemos a la parte de funciones, la par. Función par, o función impar, podemos trabajar por medio de ellos. Como dijimos en funciones, en funciones, el seno es una función impar, el seno es una función impar. Ahora, cumple con las condiciones de par, o de validad, o de invalidad. Por lo tanto, el seno de menos alfa, simplemente es menos seno de alfa. Y me olvido del negativo del ángulo, simplemente lo pongo fuera y ya, y el resto del trabajo es mínimo. Ahora, como el coseno es una función par, el coseno de menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. Si me dicen este dolor, es lo mismo que este, simplemente me olvido de él. Para la tangente, para la tangente, como no, división de estos dos, sería menos tangente de alfa. O sea, la tangente de alfa sería esto entre esto, que es lo mismo que diría esto entre esto. Y esto entre esto me daría menos tangente de alfa. Ahora, toda lengua que está aquí, sería el mismo procedimiento para escribir los anteriores. Entonces, cosecante me daría, como parte del seno, me daría menos cosecante del mismo ángulo. Simplemente le salgo al negativo. Secante, viene de coseno, que es par. Por lo tanto, la secante no es más negativo, que es igual a la secante del mismo ángulo al positivo. Y la cotangente, viene de acá, sería menos cotangente del ángulo. Trigonometría. Tiene la particularidad que es un tema bastante extenso en cuanto a la teoría. Necesitas practicar bastante, necesitas ponerle bastante pego y corazón a este tema, debido a lo extenso y todo lo que tienes que aprender para poder dominar bastante el tema. Entonces, ya tenida en cuenta toda la teoría que se necesita, es el momento de empezar a ver ejercicio por ejercicio, desde lo básico hasta lo avanzado, para que entiendas el tema, digamos, al 100% y sea exitoso para ti.